¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ah! ¡Tú no eres María! No, soy Penélope. Salgo con tu papá. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿María está aquí a menudo? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Papá y María hablan todas las mañanas. ¿Ella está aquí en la mañana? Papá y María hablan todas las mañanas. Quiero saber más de María. Papá y María hablan todas las mañanas. Papá y María. 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 Pero, ella habla demasiado. Pero mi papá la quiere mucho. ¿La quiere? Tu papá no puede tener dos novias. Penélope se va. Eddie sale del baño. ¿Dónde está Penélope? No está contenta con María. ¡Ay, no! ¡No, Penélope! María es nuestro pájaro. ¡Adiós, Penélope! Todos los días. Baño. Sala. Se va. Contenta. Sala. 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 Eduardo, ¿qué aprendes en la universidad? ¿Es un libro interesante? ¿Carmen aprende francés en la universidad? ¿Carmen aprende francés en la universidad? ¿Carmen aprende francés en la universidad? Gracias por ver el video